¿Alguna vez se imaginó ver a los vehículos de combate de series animadas como Macros o Robotech paseando entre nosotros? Pues muy pronto podría hacerse realidad. Con 4 toneladas de peso y 4 metros de alto, el robot piloteado Kuratas es lo más cercano que existe hoy en día a los recordados mechas de los animes japoneses. Su creador, Kogoro Kurata, asegura que su sueño siempre fue traer a la vida a los robots que veía en las películas desde niño. Los robots que vimos los de mi generación siempre tenían personas que los conducían. Pienso que eso no tiene mucho sentido en el mundo real, pero siempre fue mi sueño montarme en un meca gigante. Pienso que es parte de la cultura japonesa y es algo que los japoneses debemos lograr. Este rudimentario meca es controlado a mano por un piloto quien puede hacer que se muevan los brazos y que avance a una velocidad de 10 kilómetros por hora. Pese a ser solo un prototipo, el robot ya tiene órdenes de envío en varias partes del mundo. Algunas personas han pedido su meca con diseños personalizados, armamento falso y hasta portavasos. Con mi creación espero que otros visionarios hagan cosas similares. Podemos crear una sociedad que usa robots de una manera inimaginable. Tengo más esperanzas en las implicaciones que tendrá mi robot que en la creación misma de este. El robot también tiene su propio sistema operativo, lo cual permite que pueda ser manejado desde un iPhone. Sin embargo, antes de hacer su pedido por internet o pensar en adquirir uno, debe tener en cuenta que un solo modelo cuesta aproximadamente un millón trescientos mil dólares. Es por eso que pese a la popularidad del prototipo, el creador ha recibido un gran número de cancelaciones de pedidos.